Cada mañana, a 13, en Cadena Vial. No sé, yo no tengo ningún problema con ellos. Que no sé a qué se refiere usted. Vamos a ver, señor Juan Francisco. Usted sabe perfectamente que tiene un pillbur. Sí. Que parece ser que los vecinos han protestado porque hace caca, porque se hace pipí por los lados de allí donde lo tiene usted puesto en el bajo. Y todas estas cosas, sobre todo que ladra. Y es la molestia, digamos, bastante general que me comentan los vecinos. Entonces, bueno, a mí me gustaría saber un poco en qué condiciones tiene usted el perro para tenerlo puesto ahí en la calle como lo tiene, en un bajo. Hombre, en un bajo, la terraza es mía, es mi casa. Yo creo que puedo tener un pitbull, puedo tener un tigre, puedo tener un león, o puedo tener lo que yo quiera, ¿no? Yo limpio la terraza cuando puedo. Yo no puedo limpiar la terraza todos los días porque estoy estudiando, estoy trabajando y no puedo entretenerme con esas cosas. Pero que usted me está diciendo que eso le molesta a los vecinos cuando yo he hablado con ellos y todo. Sí, pero usted ha hablado con los vecinos, pero usted sabe perfectamente que usted ha sido denunciado. Que veo que con usted no hay soluciones, porque me está usted diciendo que es normal que usted tenga el patio de su casa lleno de cagadas del perro, oiga. Pero es que es normal, porque es normal, tío. Yo no puedo salir a la calle todo el día, yo estoy trabajando. Yo no puedo estar pendiente del animal cada dos por tres. Bueno, pues entonces no tenga usted perros, no tenga usted perros, señor. Hombre, mi casa. Pero que señor. ¿Por qué le molesta eso a los vecinos? Bueno, pues lo que le molesta a los vecinos es que hay un olor ameado increíble, que el perro caga como la madre que parió y que luego está todo el día ladrando. Y no se puede tener un pitbull aquí, hay como si fuera esto, el zoo, oiga. Para ser usted abogado, ¿qué manera tiene que hablar? No, es que me han dicho que le tiene usted bastante calentito ya. ¿Y por qué no viene los vecinos a hablar conmigo? Los vecinos, porque le voy a decir una cosa y se lo digo claramente. Dice, el día que tengamos que decirle a este hombre algo, se va a llevar un par de hostias, pero en condiciones. Joder, qué mala suerte que tengo con los vecinos, hostia. Y espérese, no echemos al perro de ahí y que le echemos a usted también. Que me está contando. Si usted no puede tener un perro, señor, no lo tenga. No, yo sí puedo tener un perro. Es que no se da usted cuenta que usted está haciendo lo que le da la gana. No, no, yo creo que le da la gana, no. Porque tiene que ser usted muy justito o muy limitado para no entenderlo. Y al final está provocando usted de que le metan un par de hostias. Pero bueno, pero ¿cómo me está hablando usted? Le hablo porque es usted un inconsciente. Pero si usted no tiene por qué hablarme así, caballero. Y aquí lo que hace falta en este país es un poquito de caña dura. Es lo que hace falta. Pues con abogados con usted, caballero, no sé. Porque macho, la manera que me está usted hablando a mí. Le dice una cosa. Como tengamos que vernos usted y yo, se lo digo claramente. Porque está usted acojonado. Está usted acojonado. Joder, qué genio que tiene. Dígame cuándo se va a sacar usted el perro de allí del patio. Venga usted a sacarle. Mira, 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 mira a la mujer. Diga a la mujer que se calla, hombre, que no se meta en las conversaciones de los hombres. Eh, no se pase con mi mujer, eh, caballero. Que le diga a usted a su mujer que no se meta por medio, por favor. No, que yo no le digo nada a mi mujer. Dígame usted, venga. No, que se lo estoy diciendo yo, que es usted un calzonazo, joder. ¿Dónde estudió usted la carrera de abogado? La carrera de abogado, por la... ¿Sabe usted con quién estudié? Con Chur Norris. Soluciona lo del perro. No me obliga que vaya con la urbana para allá, eh. No me obligue. Sí, sí. Venga, caballero, le dejo. Le paso un momentito, espere con mi secretaria. Le paso. Juanito, que te la has comido, que es el Isidro Montabo, tonto. Te la has comido, tío. Juan Francisco. Oye, Isidro, no es un calazo, tío. Te escucho todos los días, tío, Adial. Eres el puto crack. Eres el mejor, tío. Bueno. Eh, Isidro. Dime. Una cosa, a ver si ganas lo de Ayoy Justo, tío, algún día. Sí, nada, pero si es que yo estoy muy justito, macho. En serio, para mí eres un crack, tío. Te escucho todos los días, tío. Muchas gracias, tío. Muchas gracias. Aquí tienes una cosa para la vida, tío. Muchísimas gracias por todo y un abrazo muy grande. Y que sepas que es tu hermana quien te está gastando la broma con mucho cariño. Dale un abrazo a Javier, llame a José y a Roberto, ¿vale? Por supuesto. Venga. Un abrazo muy grande. Chau, chau, chau. En Cadena Vial. Atrévete. Con Javier Cárdenas. En Cadena Vial. Atrévete. Con Javier Cárdenas. Dígame. Sí, muy buenos días. El señor don José María. Sí, soy yo. Hola, muy buenos días. Vamos a ver, le llamamos aquí de la Dirección General de Tráfico. Referente a que tenemos un pliego de descargo que está recurriendo usted. Sí, pero ¿qué multa es en concreto? Bueno, es que tenemos bastantes denuncias de usted porque tenemos aquí un antecedente de historial suyo. Sí. Que es por lo que le estamos llamando. Vamos a ver, usted tenía tres puntos de retirada de carnet, ¿verdad? Sí. Vale, esto fue denunciado por el cinturón de seguridad, ¿verdad? Sí. Vale, luego tiene usted también que le paró la Guardia Civil hablando por el móvil. No sé. Sí, sí, sí. Sí, bueno, yo le pregunto a usted, señor, le pregunto. Usted sabrá más que yo. Yo soy un funcionario de aquí de la Dirección General de Tráfico. Que sí, que sí, que es así, sí, una multa injusta, pero sí, vale, vale, vale. Bueno, pero no, injusta no, porque usted iba a hablar... No, injusta. No, señor, iba usted hablando por el móvil y iba usted hablando y decía usted que parado, usted podía hablar. ¿Es cierto o no es cierto? Que no, cuidado, que no que podía hablar, no. Que era una norma nueva, yo no sabía que se podía usar o no usar parado. Entonces, lo que no entiendo es que usted nos mande un pliego de descargo... Hombre, y vamos, con toda la cara, y no uno, veinte tenía que mandarles. Pues que sepa usted que estamos empezando a tomar medidas ya con usted, ¿eh? Se lo dice. Pueden tomar las medidas que quieran. Mira, acojonado me tiene, hablando claro. No, no, pues tenga usted cuidadito porque a lo mejor le veían un susto a usted, que le veo bastante chulo, sí. No, no, amenazas no, a mí amenazas yo me la paso por donde le pueda decir, amenaza ninguna. Bueno, pues yo... Lo único es simplemente le digo que los agentes de tráfico, cuando multen, que multen, con razón. La verdad que estoy bastante disgustado con estos agentes que hay de hoy en día. Sí, pues... Los antiguos eran mucho mejores. Sí, pues le voy a decir una cosa. Sabían multar, no estos. Es que me avergüenza, pero bueno. Bueno, pues simplemente le llamo para decirle que su historial lo tenemos pendiente, de que posiblemente recibirá usted una carta certificada esta semana. No, no, ¿cómo que pues nada? A recibirla, digo. Vale, no es que se lo digo porque... Vale, pues le voy a decir una cosa. Haga usted el favor de no perderme el respeto. Eso para empezar. Bueno, yo no pierdo el respeto a nadie. Sí, usted pierde el respeto, que ya tenemos aquí en antecedentes que se puso usted chulo con el guardia que le paró. Sí. No, chulo no. Sí, usted no respeta porque usted hace lo que le da la gana. Si a mí me vienen en plan déspota, como me vinieron, yo lógicamente tengo que defenderme y saltar en plan déspota. La pena es que usted no vino para el cuartel. Si usted hubiera venido para el cuartel, se le hubiera puesto en condiciones... No, me hubieran dado de comer por lo menos y penar, joder. Sí, lo que... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya ve usted la gracia! ¡Ja, ja, 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 ja! Es que es verdad. ¿Pero qué se cree usted? ¿Que estamos jugando aquí en tráfico? Bueno, algo más o no. No, simplemente que... Dígame dónde está ahora mismo que vamos a mandar un coche patrulla para aquí. Venga, aquí, en el de Gatelubídez, si lo sabéis, estoy trabajando aquí. ¿Está usted ahí? Sí. Sí, pues vamos a ir para allá y a ver a usted cómo se le quita el cachondeo. Venga, venga para acá que lo desespero. Le paso un momentito con el teniente cuartel, un momentito. Venga. ¿Josemaría? Sí. Vamos a ver, ¿dónde está usted? Que vamos a ir a por usted, sabrá ninguno. ¿Qué pasa, macho? ¿Se ha asustado o qué? Este que se va a asustar, pero esto aunque le mandes a la legión, este no se asusta. Este no se asusta, este es un... Este es un pimpín y un pandereta que vamos a tener que dar un toque. Te estamos llamando de cadena dial. Soy Isidro Montalvo, del programa Atrévete. Sí, 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 no, no, es que me suena muchísimo. Bueno, Darío, nos llamamos pronto. Venga, un abrazo. Un abrazo grande, chao. En cadena dial. Atrévete. Con Javier Cárdenas. En cadena dial. Atrévete. Con Javier Cárdenas. Sí. Muy buenos días, el señor Don Pedro. Sí. Hola, muy buenos días. Soy Rafael León, soy el abogado de la señora Katrin. Sí. Tienen ustedes un problema con esta señora de unos gatos, ¿no? No, con la señora no, ¿eh? Es un encanto. Hay un problema con unos gatos. Bueno, sí. Con ella no. Sí, pero vamos a ver, estos gatos son esta señora. Yo no puedo afirmar lo que no sé. Vale, perfecto. Yo simplemente, es que, bueno, parece ser que ustedes han hecho ya el correspondiente punto de denuncia al respecto. Y esta señora, pues, por supuesto, me ha llamado y como cliente que es mío, pues yo quisiera saber un poco, señor Don Pedro, que parece ser que viene todo indicado de que es usted el que le ha cogido un poco de manía a esta señora, ¿no? Y el que está provocando todo este tipo de... ¿Cómo? Que es usted el que está provocando todo este tipo de situaciones. A ver, un segundo, es la única persona de la comunidad que la ha defendido en las juntas, la misma persona que soy amigo de ella... Sí, pero vamos a ver, señor, la situación está en que parece ser que usted está molestado porque también se suben los gatos a su coche. Lo sabe, Catherine, eso lo sabe yo y hablo con ella, que me llame Catherine a mí directamente, que sube cada noche a hablar conmigo. No tiene que llamarme al abogado, es que no entiendo nada, ¿eh? Bueno, pues, si no lo entiende, sí tiene que entenderlo y yo le pediría, por favor, que se frene usted un poquito. No, 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 ¿usted me conoce a mí de algo? Yo, usted me lo conoce. ¿Sabe usted mi trato con Catherine? Yo, no, no, es que ni quiero saberlo tampoco. Yo tengo que escuchar algo que usted me está humillando por teléfono, me estoy diciendo que pare los comentarios y que pone el trato con Catherine. Me disculpa un segundo y usted... Vale, no, no es denuncia, pero usted ha hecho comentarios de que se suben a la capota y que está harto. Yo puedo comentar lo que quiera, como comenta todo el mundo lo que quiere. Yo puedo comentar lo que yo quiera. Usted lo que es, es un falso de amistad, entonces. Yo falso de amistad, tengo una queja por el coche y se lo he hecho a Catherine, de persona a persona. Yo simplemente le voy a decir una cosa, señor Don Pedro, relájese, tranquilícese, esta mujer está muy tranquilita, está muy tranquilita en su casa, tranquilita con sus gatos, y no venga usted tocando los huevos. Se lo digo como abogado. ¿Usted no es mal que me esté hablando en este tono? ¿Que me está llamando? Bueno, yo simplemente... ¿Lo está diciendo? No, yo no, simplemente se lo digo, no me gustaría tener que llegar a que esto lo solucione yo. Hostia, qué juegues. Oiga, ¿por qué no viene la próxima junta? No, la próxima junta no, si quiere usted voy a ir a donde usted trabaja, que me lo ha dicho mi clienta, Catherine. ¿Y quiere usted que vaya al banco y me lía a hostias con usted? Un momento, ¿qué me ha dicho? ¿Que me va a liar a hostias conmigo? Eso lo mínimo que puedo hacer. No tengo nada más que decir, si voy a llamar al teléfono que tengo aquí, o bueno, pues directamente a la policía. Pero no, pero vaya usted a la policía. Escuche, escuche, oiga, oiga, oiga. Un segundo que le paso con Catherine, que está aquí conmigo. Pues pásenme con ella. Sí, han perdido a la policía que se está usted cagando en los pantalones. No, me cago, que a mí no me cago con nadie más de cagar en mí los pantalones. Que tengo más huevos que usted. Tengo que cagarme en los pantalones. Enseguida a la policía, pero ¿por qué va usted a la policía? Pero ven aquí a pegarme a dos hostias, ven aquí. Me cago en la madre que parió. Venga, buenos días. Le paso, le paso, le paso un momento con Catherine. Un momentito, señor don Pedro, que le paso. Cagao, le paso. Cagao, me cago en... Pedro, que es una broma de Cadena Díaz. Me cago en diez. Me cago en vosotros. Ay, me meo, me meo. Pedro. Isidro, me cago en... Me cago en las piernas. Pedro. Tengo nervios. Que te estamos gastando una broma desde el programa Atrévete de Cadena Díaz. Soy Isidro Montalvo y te dedico esta broma con todo el corazón mío, ¿eh? Isidro, pues muchísimas gracias a los profesionales, ¿eh? De verdad. Un abrazo muy grande a los dos y gracias por tomártelo como te lo has tomado, con ese nivel de humor. Un abrazo a los dos. Chao, 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 chao. Hasta luego. En Cadena Díaz. Atrévete. Con Javier Cárdenas.